De esta manera, el cabildo, el señor presidente municipal, los delegados dan el banderazo para iniciar con esta rehabilitación de la unidad deportiva de San Diego La Huerta. Iniciaron los trabajos para la rehabilitación de la unidad deportiva de la comunidad de San Diego La Huerta en el municipio de Calimaya. Obra que incluirá la construcción de áreas de canchas múltiples, trotapista, áreas de juegos infantiles y gimnasio, así como áreas verdes. La comunidad en general está contenta de que logremos hacer estas instalaciones y que en próximas fechas, en alrededor de 90 días, antes de que concluya el ejercicio, podamos estrenarlas y aquí nos volvamos a ver. Oscar Hernández Mesa, presidente municipal, estuvo presente en el arranque de obra e indicó que este proyecto tendrá una inversión de 3.554.044 pesos y beneficiará a 3.095 habitantes. Esto va a servir para ayudar a todos los jóvenes a que no se nos pierdan en los malos vicios, las malas prácticas, la delincuencia, que los tengamos entretenidos en una práctica deportiva y física que viene a abonar a su buena salud. Es lo que intentamos como ayuntamiento y ese es un compromiso mío y de verdad es que celebro mucho que podamos ya hacerlo. Es de señalar que la comunidad de San Diego La Huerta cuenta con varios equipos de fútbol, por lo que este espacio será de gran beneficio. Podemos decir que tenemos más equipos en la comunidad de San Diego La Huerta que en Zaragoza, que la comunidad de Zaragoza es más grande. De eso sí podemos presumir que somos más equipos perteneciendo a la Liga de Calimaya, los equipos de La Huerta. Pues yo le alabo el gusto al presidente, una satisfacción muy grande que no cabe en mi pecho y gracias a toda su gente que tiene trabajando, nosotros estamos de la mejor disposición de apoyarlo y es algo muy satisfactorio para la comunidad. De Burbana Noticias. De Burbana Noticias.